La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.horaconelcorazonradio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los 5 continentes hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo jueves 8 de febrero del 2018 quinta semana del tiempo ordinario hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno oh jesús que en tu cruz has demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona del salmo 125 dios alegría y esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor no construye la casa y nos guarde la ciudad antífona del salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor antífona del salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve está tomada del libro del profeta amos capítulo 9 el señor construye en el cielo su morada cimenta sobre la tierra su bóveda convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra su nombre es el señor el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos oremos contempla señor a tu familia en oración y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo no decaiga nunca ante la adversidad por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias a ti Gracias.